El director técnico de la Dirección General También se encuentra con nosotros el profesor Ernesto Bustos Martínez, responsable del Área 3 de Oriente de Operación y Gestión. Se encuentra con nosotros también el licenciado Agustín Ruiz Cortés, responsable del Área 4. También se encuentra con nosotros la licenciada Mercedes Fragoso Alemán, responsable del Área 1 de Operación y Gestión. También se encuentra con nosotros en esta mañana tan especial el licenciado dentista Jorge Alberto Ruiz Torres, responsable del Área 2 Norte de Operación y Gestión. A continuación, para dar solemnidad a este 14 Congreso de Escuelas para Padres y Madres de Familia de Educación Exponente Técnica, le complace invitar hasta este sitio para dirigir unas palabras de bienvenida y declaratoria inaugural al ingeniero Juan Antonio Nevarez Espinosa, director técnico de la Dirección General. Recibamos un fuerte aplauso. Buenos días. Es un honor estar el día de hoy con padres y madres de familia de secundarias técnicas. Me complace también darles un afectuoso saludo del licenciado Manuel Salgado Puevas, director general de Educación Secundaria Técnica, por mi conducto. Me ha pedido que les haga este saludo extensivo a todos ustedes y la disculpa, ya que hoy a las 9 de la mañana tenía precisamente convocado, fue convocado a una junta directiva con el señor ministro federal, pero posteriormente se quiera de aquí a los trabajos. Es este 14º Congreso de Padres y Madres de Familia de Secundarias Técnicas y tengo que decirles que dentro del nivel de secundaria y aún dentro de Educación Pásica del Distrito Federal es y se ha ganado ya un lugar de respeto llevar a cabo este Congreso de Padres y Madres de Familia de Secundarias Técnicas, de lo cual nos sentimos verdaderamente orgullosos, porque nos sentimos verdaderamente orgullosos de sus hijos, como alumnos nuestros, como educandos de secundarias técnicas y como consecuencia orgullosos de que estén ustedes con nosotros compartiendo una serie de trabajos con la idea siempre de ayudarnos a ser mejores, a ser mejores alumnos, que ustedes tengan el apoyo necesario para ser también de nuestros alumnos mejores alumnos como lo son día a día. Es un día, repito, reitero, de trabajo interesante, es un día de conferencias con personajes interesantes y decisivos inclusive, a cada uno de ellos en la vida nacional, con conferenciantes de muy alto nivel, y con esta idea central, pues, de platicar con ustedes y de compartir con ustedes una serie de elementos, una serie de valores, de elementos para hacer, pues, de nuestro subsistema, con su colaboración estrecha, cada día mejor. Reitero, pues, el saludo afectuoso de nuestro director general, la idea de que nos acompañen todo el tiempo en que vamos a estar aquí con ustedes, compartiendo este programa de trabajo. y sin más preámbulos, si me permiten, para hacer la clausura formal. Si nos ponemos de pie, la idea de hacer el protocolo formal. Y a nombre del licenciado Emilio Joaifé Chemo, secretario de Educación Pública, del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, nuestro administrador federal de servicios educativos en el Distrito Federal, y del propio licenciado Manuel Salgado Cueva, director general de Educación Secundaria Técnica, Tengo el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos de este decimocuarto Congreso para Padres y Madres de Familia. Que todo sea en beneficio de nuestros educandos, que todo sea en beneficio de la educación secundaria técnica, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, padre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Yo, pocas veces, me levanto tan temprano, porque nosotros los compositores siempre venimos de noche, pero hoy era un día especial, y el licenciado Salgado me invitó, y aquí estamos con ustedes. Ojalá ahí me puedan aplaudir, y si no, 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 no. Voy a cantar una canción que, a mí me gustó mucho esa canción, yo le agregué un poco la letra al español, porque es una canción en inglés, pero no es ni una canción, es una canción ya muy conocida. A ver, si me sale, se llama cuando apenas era un jovencito, o cantos de algodón, ¿eh? A ver, la pista. ¡Buenos días! Y mira, mi hijo, va. ¡A dormir! Y mira, mi hijo, va. ¡A dormir! Cuando me desmayé, como jovencito, mi madre me decía, me da mi amor, sin amor, jamás me encontrará. No la busques, hijo muy bonita, porque al paso del tiempo, Se despida, busca amor, nada más que amor Cuando apenas veo un jovencito, mi madre me decía Vida de vos, tu amor, te vas a encontrar No la busques, hijo muy bonita, porque al paso del tiempo Se despida, busca amor, nada más que amor Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que me haría? Me miró, luego se soñó No la busques, hijo muy bonita, porque al paso del tiempo Se despida, busca amor, nada más que amor Se baila, ¿verdad? Se baila, ¿verdad? A veces se va a dar sin lugar Bien, bien Cuando apenas me empujo a escribir un mar Me estoy agitando Si un amor Trabajas de encontrar No la busques y con muy bonita Porque al paso del tiempo se necesita Buscar amor Nada más que amor Le pregunté que cómo podría saber Lo que me amaría Me miró Luego se soñó No la busques y con muy bonita Porque al paso del tiempo se necesita Buscar amor Nada más que amor Buscar amor Nada más que amor ¡Vale Paulín! ¡Ánimo! Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia Un periódico regió Donde se anunció su boca Al oírnos yo sentí Que mi vida terminaba Desde ahora me volví Se metió dentro de mi alma Y al más que novia Y al más que novia Y al más que novia Me digo yo De casa y no es por amor No hay un amor No hay un submiral Colón y resignación ¡Ánimo! 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 Al oírlo yo sentí, que mi vida terminaba, el deseo de morir, se metió dentro de mi alma, que a lastimar, me dijo yo. Últimas noticias, estoy perdiendo el amor, porque hoy se pasa con nadie, pero soy yo. Últimas noticias, se pasan más por amor, abre su mirada, color y desplazmó. Oh, oh, oh. Esa es la edición entre escuela, padre y docente, para que se pueda llevar a cabo la mejora de la calidad educativa, que es la finalidad. Esta es la edición número 14 de Escuela para Padres, ¿estuviste desde la primera? No, no han sido otros compañeros, ya es un trabajo de hecho, Escuela para Padres, ya es desde el 98, entonces sí ha sido un trabajo ya de más de una década, en la cual, bueno, se ha ido, ha tenido todo un proceso. Y este es el segundo año en el cual me toca participar. Cuando llegas a Escuela para Padres, ¿cómo encuentras el proyecto y cómo se ha ido desarrollando? Pues, la verdad es un proyecto muy interesante, el hecho de que se lleven los 119 planteles. Cuando llego, si es una gran tarea, todos los programas se regían por corte afectivo, y ahorita, bueno, ya estamos atendiendo otras necesidades, lo que es la violencia, el acoso. El papá, ¿qué puede hacer ante estas situaciones? Que muchas veces sí está ahí la problemática, pero ¿hacia dónde acude? Entonces, ese es el respaldo que se busca. ¿Cuántos invitados vamos a tener en este evento? Hay una participación total de 700 papás, también ya se cuentan lo que son con las autoridades que estuvieron aquí presentes por la mañana para dar inicio. También, bueno, el día de mañana se estará atendiendo a 560 papás. ¿Quiénes son los ponentes? Tenemos a Julieta Lujambio, que habla, bueno, lo que es la familia como tal, la mujer, el papel tan importante que ocupa en este entorno de la sociedad. También vamos, está ahorita la participación del Instituto Electoral con el tema de valores. Lo importante que es el valor que no se ha perdido, que aún sigue existiendo. Son las conferencias que vamos a tener, bueno, entre otras que estamos ahí checando. Fíjate que se me hace importante resaltar esto que voy a decir. ¿Qué tiene que ver el Instituto Electoral con Escuela para Padres? No creo estar equivocado, tomando en cuenta que el Instituto Electoral solamente sería para votaciones. ¿O me equivoco? Bueno, pues aquí la función es una labor muy, muy importante. Y bueno, si bien es cierto de que es lo único a lo que nos enfocamos, ¿no? Votaciones, elecciones y demás. Realmente el trabajo, bueno, va más allá. En esta educación que se tiene con los valores en las escuelas. Y no solo atender a los valores de los alumnos, sino los valores que tienen los papás. El cómo el papá ejerce lo que es su autoridad, pues incluso la misma autoestima con su hijo, con el alumno en este caso. Entonces es el trabajo de la ludoteca cívica, el ayudar al papá a, bueno, ejercer sus valores dentro del hogar. Y como persona, principalmente. Ya para cerrar esta entrevista, Lulú, ¿qué mensaje quieres dejarle a los padres de familia de las 119 secundarias técnicas aquí en el Distrito Federal? Pues únicamente, alguna vez me comentaban una frase ante el caos, ¿no? De que no es nada más lo importante el preocuparnos, sino ocuparnos de cualquier situación. Entonces, pues a los papitos que incluso integran el programa, se les felicita, porque ellos no se preocupan por toda la adversidad que tenemos en la sociedad, sino que se ocupan por darles la mejor educación a sus hijos. Entonces sería únicamente eso, seguir adelante, escuchar a los hijos, eso es muy importante. Sería eso. Bueno, pues Lourdes, muchísimas gracias. Muchas gracias, vamos a continuar aquí en el cine Venustiano Carranza a través de... ...109, 104, 109, oh, sí 109, allá 112, 41, 46, 90, hasta allá atrás 91, 90, 93, 93. Bueno, vamos a empezar ahora sí, muchísimas gracias. Gracias, les decía que para que las maestras y maestras son docentes acompañantes del programa Escuela para Padres hemos tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar y esperemos que haya mamás y papás que sean la primera vez para las cuales trabajemos y que las actividades que les vamos a ofrecer no solamente sean desagrado o sean divertidas, sino que además les pueda dejar algún mensaje o les pueda dejar algún aprendizaje. Nosotros somos todo el equipo de la Biblioteca Cívica y comenzamos con la siguiente frase Transformamos el mundo con nuestras acciones, no con nuestras opiniones. Transformamos el mundo con nuestras acciones, no con nuestras opiniones. Y tenemos un ritual para empezar siempre, conocer a la persona que más temprano se levantó a la vida. ¿A qué hora te levantaste? A las 4 de la mañana. ¿Hay alguien que se opera a las 4 de la mañana? ¿Allá quién? ¿A qué hora? ¿A las 2 de la mañana? ¿A la 1 de la mañana? Porque les queremos pedir un favor, si nos podemos poner dos minutitos de pie. Dos minutitos de pie. Porque imagínate las personas que no han dormido. Las personas que han dormido 15 minutos. Las personas que vienen de Coacalco, de Coatepec, San Nicolás, Totonapa, de Quisayucas, de Chalco. Todo lo que han pasado esta mañana para poder estar acá, ¿sí o no? ¿O no creo que todos hayan tenido una mañana así como de que despertaste y te encuentras alguien de tu familia o tu pareja con una charola y un desayuno? ¿Ustedes, mi amor? Con una flor ahí, ¿verdad que no? O que de repente te hayan dicho, después de que desayunes ya está el baño de tina, así, con aromaterapia, ¿no? Y luego que te dijeran, no te preocupes por el tráfico ni por trasladarte, yo te llevo al Congreso. Yo sé que no. Entonces, hay que hacer algo para que darnos un pequeño empapacho esta mañana. Vamos a girar todos hacia nuestro lado derecho, colocando las manos a la persona que tenemos enfrente, sobre los hombros. Y tenemos un minuto para darle un masajito. Bien rico el masajito. Oigan, si es necesario que den un pequeño pasito al frente de él, porque si no te va a dar una contractura por tener las manos así. Ya estamos. Y recuerda que hay varias técnicas para el masaje. Esta, esa que están haciendo, la del apachurramiento. Muy bien. ¡Bocas! Muy bien. ¡Bocas! ¡Bocas! Excelente, muchísimas gracias entonces. Tienes repusables, eh. Ok, ok, ok. El primero, nada más le vas a echar cuenta ahí. ¿Cuántas horas pasan aquí en la escuela? Este, no sé, dependiendo de los turnos, ¿cuántas horas hay? No, porque no sabes. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? En el primer lugar, seis, ¿cuántas? Exacto. Esas seis. ¡Oce! Esas seis, seis. ¡Oce! ¿Cuántas horas? Siete horas. Esas siete, como me corregió aquí, la dama bien corregió. Te voy a decir, multiplícalo por 5 7 por 5 35 Ahora, nada más echar el cálculo Que un día tiene 24 horas Y a esas horas le vas a restar 7 Y la vas a multiplicar por 7 Y vas a ver que no hay comparación Ya me hizo bola A ver, ¿qué quiere decir? Ahora, mira A ver, ¿qué quiere decir? Pues que no hay comparación con el tiempo Que pasan aquí en la escuela Con el de la casa Se pasan más tiempo con los papás No, no, no Mira, te voy a decir algo más Y es algo que no lo digo yo Lo dice la psicología No, no lo dice La edad es muy importante Porque de los 0 a los 7 años Es donde se forma el carácter De todos los seres humanos Así es Así que cuando entran por esa puerta Pues ya vienen todos torcidos No digan eso No digan eso No digan eso Ya no creen eso Ya chavas a cerrer No, maestra No, maestra Vemos usted Ok, bueno Vamos a descartar los opciones Uno no se puede meter En la vida íntima De las familias Allá en el fondo Donde se cocinan los valores Uno no se puede meter Uno no tiene derecho La reforma educativa no alcanza a callar Ok 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 ¿Por qué, maestra? Yo tengo 50 años de servicio He visto de reforma al sueño Ninguna por mucha transverticalidad de los valores Ninguna Ninguna nos permite a nosotros Meternos en la intimidad de lo que pasa en la casa Mira, en una familia No, en una familia El alcohol es así de prohibidísimo Nadie lo puede ni oler Y en otra es así de Venga, femijo Si se va a poner una borrachera Que esté aquí con su padre En la sala del hogar Ok, ok Voy a comprender Y en una familia Bueno, ahora de la comida Calgada Nadie habla Todo el mundo conversando La televisión apagada Uy Pero el moderno es no Pues el celular, el periódico Ni comen juntos Es que la biotámica moderna Hay Implica que se hagan muchas cosas diferentes Uno no se puede entender Lavo Lacho Hago el que hacer Y aparte, ¿quién cree? ¿Qué pasó? Soy sola Ey, señor Ey, señor 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 Ey, señor Está Acá es la fruta Acá es la fruta Pues sí, mire Como le voy diciendo Soy Hola Señor Señor Por favor Estamos en un recinto educativo Pues no me da tiempo Pero ellos sí Ellos son los que sí Deben de tener tiempo Uno a qué hora ¿No? A qué hora tiene uno Tiempo de ir, venir Hacer el placer Luego el trabajo El jefe El jefe El duro El duro Señora Es que el jefe Ay, ya ve a uno De su bendita De esa De pati ¿No? Ahí vendiendo Si gusta lo que Les paso el catálogo No, no, no No, no No, no No, no Pues es que hay que aprovechar Lo que le digo Uno Se tiene que ir Trabajar Pues a carlo De la comida Diariamente Ok Ey, señora Por favor Ya terminaste Sí, señor Sí, ya Ya terminamos ¿Tiene algo más Que agregar O ya nos podemos Retirar? Hoy tengo algo más Claro que sí No, joven Por supuesto No, joven Debería de ver ¿Cómo sería? Pues que voy a empezar Un proceso Señora Y la señora No es terapia Es cuenta Nada más ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa? Yo todo borracho Imagínense A las 3 de la mañana Gritando A las 3 de la mañana Volviéndome ¿Usted cree que yo puedo Hacer un poco de tiempo? No, perdón Pues es que Le digo ¿Cómo no puedo Hacer el tiempo? O sea Siempre termino diciendo Groserías Aunque bueno También debo de reconocer Que cuando también gana También digo Groserías ¿No? De seguro gusto Y también Ahora Que esto que ha cambiado Que la educación Que los derechos humanos Yo la verdad No, no Yo Por ejemplo Yo crecí Fuerte Mi papá Puro golpe Y veanme ahora Eh, rudo Este fue Con el toque de Un hombre de miel La televisión El internet La música Y los videojuegos Nosotros No podemos Hacer nada Ok Estamos Hacados De manos Ok Y no podemos Hacer nada Gracias A nosotros Que no nos Conceda Porque todos los días Damos la cara Frente a las aulas Gracias 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 Que amables Gracias Bueno pues continuamos Estamos aquí en este evento De escuela para padres Desde el cine Venustiano Carranza Y me encuentro con la señora Ana Y ella nos acompaña De la escuela secundaria técnica Número 117 Y bueno Señora Ana Mejor usted platíquenos ¿Qué tal está pasando Esta mañana Aquí en este evento De escuela para padres Para mí El evento Ha sido una sorpresa No esperaba Todo lo que está pasando ¿Cómo se enteró De este evento? A través de La trabajadora social De la escuela 117 Me imagino Que usted En su escuela Tiene una participación Importante Dentro de Escuela para padres ¿Qué aporta usted En la escuela Para padres? Aportamos nuestras Propias experiencias Con nuestros hijos No se nace Sabiendo ser padre Y vamos aprendiendo En el camino Y la escuela Es importante Porque Intercambiamos Conocimientos Y platíquenos ¿Qué es lo que usted Está aprendiendo En este taller De escuela para padres Aquí en este cine Venustiano Carranza? Lo que no se debe De hacer con los hijos Que bueno Muchas veces Nosotros tenemos Errores ¿No? Y nadie Como dice Nadie nace Sabiendo Pero si es muy Importante Que nos Que nos enseñen De qué forma Tenemos que aprender A tratar a nuestros hijos ¿Verdad? Sobre todo Poner límites Con los hijos Los hijos Son importantes No No son nuestros amigos Son nuestros hijos Y tenemos que enseñar valores Y límites Pero es que Me nací en mi cumpleaños No Se te ve bien No quiero que los pongas Mi amor Yo pienso en tu futuro En lo que te conviene Pero es que la oratoria No me gusta No, no, no Si te gusta Si te gusta Mira Con la oratoria Vas a ganar herramientas Para la vida Mi amor Vas a poderte parar Frente a la gente Saludar a mis amigas Con elegancia Con presencia ¿No? Como todo el tiempo Lo haces Todo el tiempo Reaccionas igual que mi padre Y yo voy a cambiar eso Quiero que te parezcas a mí Que tengas fuerza Presencia Deja de peliscarte En las manos Mira Si tú ganas El concurso de oratoria Ya veremos Si vamos por tus disquitos Mamá Hija ¿Y sabes qué? Tenemos mucha hambre Y ya tienes mucho rato Con esos ejercicios Vas a dejar la tarea Por ahorita Y vamos a ir a comer Y voy a regresar contigo A hacer las ecuaciones No, yo puedo No, no, no Yo te voy a ir A mirar Mi amor Claro que sí Vamos a comer ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Ay, qué cuaderno Tan tonto, ¿verdad? Están con lutas violentas Desde el empleo De la fuerza física Pasando por la agresión psicológica La simbólica Y por desatenciones materiales Sus hijos muestran Sentimientos de culpa Por generar O provocar La ira de sus padres Sintiéndose culpables Y dolidos Por la falta de amor Luces Cámara Acción ¿Cómo de que muy gallito, eh? ¿Muy gallito, eh? ¿A mi madre sí le contestas? ¿O sí con? Es que ella me dice Y yo Ella me dice Ella me dice Le deberías de agradecer Todo lo que hace por nosotros Idiota Si no fuera por mi madre Estaríamos en la calle Donde nos dejó tu padre Ahí estaría Para que aprendas a respetarla Y yo no he dicho Que se le están perdiendo dinero No, yo no fui Yo no fui Yo no, ese es mío Es mi domingo No, 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 no Nada más que usted Aparando dinero del monedero No, no, no ¿Qué ha pasado? Aparando un respaldo Sinvergüenza Siéntate, siéntate Y háblate No, no, no ¿Hablaste con tu padre o no? Sí Sí, sí, sí hablé ¿Qué te dijo? Que si iba a ir Podría la cuernabaca ¿Cuernabaca? Sí Seis meses sin hablar contigo ¿Y quién irá con una vaca? ¿Qué le dijiste? Pues, eh Yo le dije Que sí Que sí iba a ir Que te cuerdas de cerebro Ya tiene tres años No, no, no Eres mi vergüenza ¿Cuándo me van a hablar Para decirme algo bueno ¿Cómo, mamá? Pues, no te cuerdas ¿Cuándo? Eres una vergüenza en mi vida Por tu culpa Tu padre nos dejó Por tu maldita culpa Pero quiero ver ¿Qué haces? ¿Cuánto te tenía que cuidar? ¿Cuándo te voy a cuidar una de esas? ¡Ches viejas! ¡Eso quiero ver! Cuando me veas muerta ¡Eso quiero ver! ¡Eso quieres! ¡Matarme! ¡Llevarme a la tumba! A ver qué vas a hacer El día que haces Así, estamos hablando De que todo lo que tú haces Dices, piensas y sientes Son mensajes para tu hijo O para tu hija Imagínate ¿Qué mensaje tan chido Y tan poderoso Te estás dando Por estar aquí Hoy y ahora ¿Vale? ¡Date un aplauso! ¡Aplausos! Y ahora sí Vamos con el número 3 Que dice Padres legalistas La pasamos súper madre Frida la hubieras visto Feliz de la vida Ahí haciendo mil cosas O sea A ver Esa mochila Y luego te digo Tuvimos una exposición padrísima Mamá Hubieras visto O sea Yo me paré Así Empregame El celular ¿De qué? El celular ¿Pero por qué? Porque hoy yo te recogí En la escuela No me dices besos Cuando saliste Y la regla dice Cuando salgo Tengo que saludar A mamá De besos Sí Sí, pero Ya no vale Es el esfuerzo Entrégame celular Pero que voy La tarde Sin celular Ahora sí Mi amor ¿De qué querías hablar? Ah, sí Mira, es que Ya voy a terminar Mi tercero De secundaria Entonces vamos a ir Al campamento Final de los Distinguidos Ah De eso es de lo que Querías hablarme Yo pensé Que querías hablarme Del tiradero Que hoy encontré En la mañana En tu habitación No, 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 no No, no Eso no puede ser Porque mira Yo misma noche Mira Limpié todo Sacudí así como A ti te gusta Trapeaba De una cama O sea Todo lo dejé Intanto Intanto Así como tú Siempre me dices No Hoy en la mañana Ya Estaba El estafador Con la toalla En el piso Bien organizado Este barco Lo que más me gustó De este campamento Es que el cartete De niño Coincide con el número De asiento Del camión Qué bonito Sí, sí Sí, todos así Bien peinados Y otra Pues a ese Quiero que ir Entonces solo necesito Que me des el permiso Pero firme Y ya ¿Qué hora lleva mañana? Pues me encantaría Déjame ver Voy a ir a la carteta ¿Y la cuenta? ¿O qué cuenta? De actos Y consecuencias Yo espero mi vida Que pueda así No, pero sí Porque me he portado bien Déjame ver Déjame ver Aquí dice Ay, mi amor ¿Qué crees? Sí, creo que no vas a poder ir Porque el mes pasado Me basaste tu tiempo Varia Para que amaras A celulares Hace 5 minutos Mamá Pero ¿Por qué no me hago? Espérame ¿Dónde dice? El mes pasado Mita ¿Perdón? El mes pasado Hoy es otro mes Y ya no No importa Ahorita ya Sí, mi amor Pero la carteta No miente Aquí dice Pero el próximo permiso Será llegado Y este Es el próximo De un padre permisivo Su actitud fundamental Es el desinterés Por la educación De los hijos No corrigen a sus hijos Cuando cometen una falta Permiten que hagan Lo que quieran Con tal de no complicarse la vida Su actitud Tiende a confundir La benevolencia Con debilidad Y a ceder Ante los caprichos Y las exigencias De los hijos Delegan su autoridad A otras personas O a los hijos mayores Y en ocasiones Se refugian En el exceso De trabajo Es decir Largas jornadas Laborales O de hogar Para eludir Su responsabilidad Como educador Buenas noches Papi Ya llegaste ¿Cómo estamos Hija? ¿Quién está? Es que me están hablando Del trabajo otra vez No me suelta Bueno ¿Sí? ¿Cómo está licenciada? Buenas noches ¿Sí? Ah, sí El reporte ya quedó Sí Sí, sí Se lo dejé Encima de su escritorio Claro Claro, claro Mañana a las 7 Sí Sí, bien temprano El domingo también ¿Todo el día? Ok, sí Sí, ahí voy a estar Licenciada Ahí voy a estar Claro, sí, sí Sí, no se preocupe Yo les aviso A todos Sí Sí Sí, buenas noches Buenas noches Híjole, hija Me vas a tener que disculpar Porque Pues la mera verdad No te voy a poder Llevar el cine El domingo, hija Es que Es que hay trabajo, hija Pero ya sabes ¿Qué es eso? No, vine con mi novio ¿Con quién? ¿Con tu novio El tal Pancho? Ay, ya no ando con Pancho Yo ando con Juan A ver, hija A ver ¿Con permiso de quién? ¿Traes aquí a la casa? A ese tal Juan O como se llame ¿A quién le pediste permiso? No me regales Pues es Aparte Justo me has dicho que Cuando me vaya de pinta Pues mejor me deca por acá Para la casa Y nos venimos a ver Una película Oye, hija A ver, a ver ¿Cómo que te veniste de pinta? ¿Te veniste aquí de pinta? ¿Ya no entraste a la escuela? No Es que me caigo la la maestra A ver, sóljame No manches ¿Qué tienes? No manches, pa Yo estoy todo el día aquí sola ¿Se ve que? No les importo Todo el día sola Sin nada que comer Es más Si me muero Seguro usted Están esperando para que me ayudes a Mejor para que me hagas la tarea Es que ¿Te acuerdas que la vez pasada Que me enfermé? Tú me hiciste una de educación cívica Así medio rara Que yo no entendía Para mañana tengo que hacer Otra Esos diez cuartillas Y un powerpoint Porque voy a A ver, a ver A ver Son Las diez cuarenta De la noche Hija ¿Tú crees que voy a hacer Ahorita diez cuartillos Y un powerpoint? Todavía tenga tiempo, papi Ah, madre portita Este Si llega tu madre No salgas Yo me encargo Ya, ya Te llevo estas cervezas No, no, no No te vayas, señora Ay, ¿quién te quiere, papi? Tú, hija Te adoro Este, ya me te ve Que no se den cuenta No, no, no se va a dar Hola Hola Hola, profesor Estos padres tratan de evitar a los hijos penas o dolores que la vida les trae Se preocupan ansiosamente porque nada les falte Evitan que los hijos se esfuercen o enfrenten dificultades y problemas Es decir, que les facilitan la vida en todo Toman la iniciativa por ellos, fomentando dependencia Suelen pensar por el hijo en lugar de enseñar Saqué, saqué 10, señora Ay, ¿quién es el más inteligente? Pues yo Ay, tan guapo, mi amor ¿Te ayudo? No, no puedo No, me apoyo, estoy aquí Yo puedo, ma Mi vida no me cuesta nada Sí, ma No, 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 no Los cambios de clima que hace daño Pero si estamos a 38 grados, ma Por eso Ahorita que pasen unos minutitos te lo quitas Tu gorrito no te lo quites, ni nada No, 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 no Hace mucho calor Oye, te voy a decir la cocina que... ¡Achí! ¿Estás bien? Sí, nada más por nuestro modo ¿Seguro? ¡Achí! No No, 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 no ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, es que había polvo en la escuela Yo creo que es eso ¿Polvo? Polvo Pero no pasa nada Dijiste polvo No pasa nada, ma Mi amor, mi amor Toda la familia es alérgica Platicando y estamos organizando tu cumpleaños Y ya elegí el tema Va a ser de los as-genieros No, no, no Sí Los superhéroes Ya van de hacer el pastel Van a venir todos los personajes en el pastel Compré dos piñatas Una de Hulk Otra de Capitán de América Unos sombreritos Bien padre Todo va a estar genial ¿Y qué crees? ¿Cuántas? ¡Claro! Ay, mi amor Te compré Tu disfraz Porque tú Vas a ser Ay ¿No? ¿Cómo? Sí Aún no me te dices más guapo Es más guapo Porque no está bien bonito Ma, yo no quiero eso Ya no soy un niño Ya crecí Ya soy un adolescente Ya voy en la secundaria Ya estuvo bien Cuando me hiciste la fiesta de Mickey Mouse De Pinocho De De Topollito Topollito Sí Pero De los pitubos Pero Ya no Ya crecí Crecí Ya no soy un niño Para mí siempre vas a ser Así que Pero una de la copa Te llevo No, no Que no me llevas Todo el mundo Llega solo Vos solo A ver Si tus amiguitos se van solos Es porque a esas madres no les importan Y yo estoy aquí Vine al mundo para servirte, para acompañarte Para que nada te suceda Hay peligros En la calle, secuestros, te van a atropellar Golpean a la gente, grupo No me va a pasar nada de lo que dices El campo está dentro de la unidad La unidad está cerrada Hay circuitos cerrados de policías Y siempre me has dicho que antes de cruzar Colté tres veces a la derecha Y tres al izquierdo No pasa nada No va a pasar nada de lo que dices ¡No! Mira, yo tenía pensado pasar toda la tarde contigo Porque es importante para mí estar contigo Pero no te preocupes, mira, bebe, disfruta tu vida Yo me voy a quedar a barrer, a cocinar, a planchar A ocuparme Siempre hay cosas que hacer aquí Para que cuando tú llegues todo esté perfecto ¿Ven? Nadie va a ir a la derecha, mamá Ándale, ven Gracias ¿Quién te cuidó cuando te fracturaste la pierna? ¿Quién te llevó arriba de la rehabilitación? Tú ¿Quién? ¿Quién te acompañó todo ese tiempo que fue tan difícil para ti? Tú Y gracias a quién puedes jugar ahora ¿A ti? ¿Ves? Que mis cuidados lo único y quieren es hacerte feliz Ay, mi amor Sí No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, con el gorrito por sí Cualquier cosa La propia opinión y también la opinión de sus hijos No intenta dirigir la conducta, como lo vimos aquí Al contrario Utiliza el diálogo y la comunicación para enseñarles a descubrir las razones de su comportamiento Evitando el capricho y la irresponsabilidad Están convencidos de la dignidad personal de sus hijos y los ayudan y apoyan gradualmente en la dirección de sus vidas Ese es el padre democrático y razonante Y lo que vamos a hacer a continuación es que lo vamos a construir entre todas y todos No crean que para llegar al padre democrático se abren las puertas del cielo, baja Dios, te toca, te llega la iluminación ¿Puedes decir? Tercera llamada Luces Cámara ¿Qué pasó, hija? Papá, ¿qué crees? ¿Voy por la tarde con el receso? ¿Qué crees que...? Ay, pues es que tuve un problema Uy, yo, fíjate, hija, que yo te vendía maravilloso, me fui al Congreso de los padres Pues qué padre Fue increíble eso ¿Qué, cómo te fue? ¡Véjalo! Pues bueno, fíjate que es que el problema que hoy tuve... Pues bueno, ya, la verdad es que le tuve que pegar a una niña Y pues sí, le llamaron en la dirección y también a ti Ah, ok Sí, sí voy ¿Sí? Está raro, ¿no? Pues sí, pues ya, pues que yo estoy tranquila, pero... Ay, es que ahora sí se me alburó todo esto Pero me enoje realmente Espérame, déjame recibir el aplauso ¿Qué pasó? A ver, espera, espera, lo vamos a revisar No fui violento No fui violento No fui autoritario No fui... O sea, bien, no, bien ¿Por qué no? Claro que le puse atención, puedo repetir todo lo que dijo No A ver, entonces, ¿qué puedo agregar en el siguiente? Ay, pues sí, que el día de hoy Este, tuve un problema en receso ¿Qué pasó? ¿Y por qué me miras así? Oh, porque sí aprendí hoy Tú, échale, échale Ay, y tuve un problema el día de hoy En la escuela Y entonces yo tuve que decir que Le pegué a una niña Y no me dejes de expresar Porque mi... Espérame, espérame Dice exactamente lo que me dijeron ¿Cómo se fue en el trabajo? Muy bien, ¿tú? Bien Oye, ¿y qué es tu... ¿Qué tal tarea? La verdad es que estuve yo en un aprendizaje Estuve un poco lejos Pero me la pasé muy bien Buen ambiente, padre Oye, ¿qué padre ya comiste? Este... El taller me hacía un nulocho ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, pues, ¿qué tenés? ¿Qué pasó? Es que mira, hoy no hay un problema Muy fuerte en la escuela Entonces, pues te voy a decir Estaba yo en el recreo Tuve un problema Y tuve que reaccionar Y entonces le pegué a una niña Y bueno Le pegué porque me pegó Y bueno Traté primero de hablar y todo Pero no se pudo Me pegó Me enojé mucho Le pegué Y pues me mandaron la boca a la dirección Y a mí también Ok ¿Algo más que quieras decir en este momento? Pues Pues es que Solo fue una reacción Una reacción Y tú sabes que yo nunca pego Pero Pues sí, ahorita vez Pues no sé Se me fue Mira hija Poniéndome en tu lugar Yo lo que haría es Hablo con la maestra Le explico lo que pasó Hablo con la niña Hablo con los papás de la niña Y entonces acabó el problema Ay papá Pero eso lo dices tú Es lo que yo haría en tu lugar Eso es lo que tú harías Lo que yo haría también Es para la siguiente vez Que me quitan la torta Pues entonces ya no le pego Y entonces hablo con ella Y si uno Pues buscó la maestra Continuamos aquí en el Centro Cultural Carranza Y bueno ya vimos un juego escénico Y me encuentro con Jorge Gustavo García Sánchez Educador de la Biblioteca Cívica Y bueno resulta que el juego escénico Que vimos ahí arriba Pues tú tuviste mucha participación en ello ¿Qué es Jorge? Platícanos Bueno es un juego escénico Que parte de la pregunta ¿Quién está formando en valores? Y se busca a partir de la representación Sobre todo de padres de familia O de docentes Que tienen argumentos Para decir que es al otro Al que le toca formar en valores O como muchas personas decimos Es a todos Es a la sociedad Etcétera El juego lo que tiene como objetivo Es que la persona que lo ve O que juega Se reconozca como un formador en valores Que diga yo soy el formador en valores Y que lo hace a través de Nada más ni nada menos que el ejemplo O sea de lo que hago De lo que digo De lo que pienso Y de lo que siento Y ante eso Nadie puede escapar De estar mandando mensajes a favor O en contra De la formación en valores Estabas platicando Cuando estabas sobre el escenario Que no es la primera vez Que participas en este En este tipo de eventos Para secundarias técnicas ¿Qué diferencia ves De otros congresos A este del 2015? Bueno Yo creo que la dirección General de escuelas secundarias técnicas Se ha ido perfeccionando Ha ido madurando La vez anterior Que nos invitaron a participar Fue en el 2013 En otros auditorios Eran como 850 personas Y hemos estado participando De manera más activa Con los docentes Acompañantes del taller Escuela para padres Que nos hemos encontrado En 3, 4 ocasiones Para darles una capacitación Y hemos trabajado también Para algunas escuelas En lo particular Con los padres de familia Entonces Los lazos se van estrechando Yo siento que la dirección general Está más organizada Que se va acumulando La experiencia Y entonces Los docentes Que ya llevan acá 3 ciclos escolares O 4 ciclos escolares Siendo docentes Acompañantes de este programa Pues también ya van Profundizando más Entonces Como tú observaste Hoy las participaciones Eran muy atinadas Eran muy dirigidas Al aprendizaje Los papás Tienen buena sensibilización Se reconocen Y eso es trabajo Que hace cada docente En las secundarias O sea Tiene que ver Desde la planeación Oye Jorge Brevemente Platícanos Alguna anécdota Que recuerdes Aquí en secundarias técnicas En el congreso Del 2013 Cuando salimos Me abordaron Algunos papás Como ahora Para convertirme En algunas cosas Y una mamá Estaba todavía Con muchas lágrimas Y me dijo Esto ha sido Lo más Como fuerte Con lo que he aprendido Algo así Y me dijo Hoy lograron Que en mí Se terminara La violencia Yo me comprometo A no volverle A pegar a mi hijo Después de la escena Que vi hoy Si eso fue Una persona O si hay cinco O si hay diez Es así Nosotros cumplimos El objetivo Encuentro con Adriana Ramírez Adriana Ramírez Muchas gracias Por permitirnos Unos minutos Con usted ¿Quién es Adriana? ¿Qué hace? Y de qué le sirve A Adriana Estar en Escuela Para Padres Bueno Primeramente Soy madre De familia Mi pequeñita Está en una Secundaria técnica En un Me gusta mucho Esa Dinámica Que maneja La escuela Y el área Que tiene Soy técnica Mi área Es puericultura Mi desarrollo Es con los niños Y la cualidad O por la que estoy En esta Hermosa actividad Escuela para Padres Pues es buscar Un fortalecimiento De verdad Requerimos Como aquí se menciona Los valores Que son fundamentales Entonces Ello es lo que Me tiene aquí La primera vez Que llega La palabra O la frase Escuela para Padres A su casa A su vida ¿Qué fue lo que sintió Adriana? Pues primero Que no hay una escuela Para padres No hay un manual No hay un instructivo Y yo creo que aquí Nos dan Pues esa apertura En la que podemos Retroalimentarnos Hay muchas Muchas Dinámicas Hay algunas Necesidades Que se buscan Herramientas Para suplirlas Y pues Escuela para Padres Ha sido Para mí En lo personal Esa puerta abierta ¿Qué aporta Adriana A Escuela para Padres Al taller En donde En donde se reúne? Pues algo Que es muy necesario Es la lectura Y teniendo un poco De información De todo No podemos tener Toda Toda la información Y todo el conocimiento Pero lo poco Que se puede adquirir En base a la lectura Pues es un punto De aportación Porque se da Pues una explicación De otra manera Las vivencias De las madres De familia Son muy Muy nutritivas Y fortalecedoras Y aunado A la lectura Pues enriquece Aún más Tengo una grata sorpresa Porque hoy me encuentro No con una mamá Ni con un papá Sino con muchos padres De familia Y ellos Tienen hijos Por cierto Hay un profesor También Que tienen un hijo O hijos En la técnica Número ¡Número! ¡Ah! ¡Qué bonito! De verdad Aquí todo Todo el cine Se escuchó Padrísimo Y bueno Me encuentro con Elba Marta Susana Olga Edgar Leti Carolina Diana Y otra vez nuevamente Todos vienen de la técnica Número ¡Número! Ahí está Les voy a preguntar ¿Qué es el taller De escuela Para padres Para ustedes? ¿Qué representa? Un conocimiento Una entrega Un fortalecimiento Para nosotros Como papás Aprendemos Cada día A conocernos Primero A nosotros mismos Como personas Para poder Guiar a nuestros hijos Por el buen camino Y que sean Personas de bien Y felices Sobre todo Aprendemos A guiar a nuestros hijos Para mí Para mí taller Para mí taller de padres Es una herramienta Que me ha servido Para conocerme A mí misma Y también para Poder interactuar Con mi hijo Y bueno Estaba preocupada Pero ahora estoy ocupada Me paso Y ahorita regreso Con el profesor Para mí fue una forma De evitar la ignorancia De ser una mejor mamá Y dar una mejor calidad de vida Escuela para padres Me ha ayudado siempre A conocer a mis hijos A conocerme a mí misma Y a seguir adelante Con buenos valores Un apoyo Para ser la mamá Que mis hijos necesitan Tenemos un profesor Que bueno Es especialista Está muy preparado Y nos ubica Nos enseña Bueno Le agradezco a él Por estar con nosotros Profesor ¿De dónde nace La iniciativa De dar El taller De escuela Para padres De la misma escuela De dirección general De escuelas Secundarias técnicas De ahí viene la idea Y bueno ¿Qué estamos esperando? A lo largo de Más de cinco años Se está impartiendo El taller de papás Y de ahí nace Y obviamente De la iniciativa De cada uno de nosotros Es fácil Ser el líder Por así decirlo Es fácil Es difícil Cuando se tiene Apenas Un poco conocimiento Compartir con mucha gente ¿Le es fácil Al profesor? No para nada De hecho Uno de los obstáculos Más grandes Es la experiencia Que no se muda Convivencia También Por la edad A veces luego Nos etiquetan Porque hay mamis Bueno Con todo respeto Que están Más grandes Que uno Uno apenas Comienza Esta situación De educar Primero a los niños Después a los papis Y como que nos enfrentamos Que bueno ¿Tú qué me vas a enseñar? Si apenas Egresaste Ya vemos Eso yo creo Es la parte La más difícil Para mí Si Es una escuela Para padres Es muy importante Porque muchas veces Creemos que sabemos Todo Y aquí nos han enseñado Que hay muchas cosas Que ignoramos Y que vamos descubriendo Con el tiempo Entonces Para que ellos Estén bien Nosotros hemos descubierto Que tenemos que estar bien Nosotras Como madres Y como padres Para poder apoyarlos Siempre en su En su camino ¿No? En sus metas Continuamos aquí En el Centro Cultural Carranza En este evento De Escuela para Padres Y estoy con Los padres Y madres de familia De la técnica Número 41 ¡Hombre! Más fuerte A ver Vamos a hacer de cuenta Que somos como 40 Como que somos 41 ¿Ok? Que se escuche Bastante fuerte Ellos son los padres Y madres De la escuela secundaria Técnica Número 41 Bueno Muy bien Quiero preguntarles ¿Qué tal están pasando Este día? Está Está muy bien Es un congreso Muy padre Hemos venido a otros Pero este en especial Es muy emotivo Está Pues hay muchas cosas Que he aprendido yo En lo personal Y muchas herramientas Que me llevo No necesita mucha presentación Ella es Julieta Lujabio Fuentes Gracias por estar aquí Señor Padre de familia Gracias Señora Julieta Por estar con nosotros Yo ya me siento Como en casa Licenciado Salgado Muchas gracias Gracias por esta presentación Y de verdad Me siento muy Muy halagada Que me inviten En este día Porque sé que es el Pues ya está La cierre de cursos De la escuela para padres ¿Es así? Sí Sí Bueno Pues ustedes son Muy afortunados Pero sus hijos más Porque tienen mamás Y papás Que atendieron Pues todos estos días Todas estas semanas Puntualmente Las reuniones De escuela para padres Y muchas veces Hemos hablado Licenciado Salgado Puevas y yo Sobre este esfuerzo Enorme Que hace secundarias Técnicas Que es súper loable Y les aseguro Que sus hijos Son los mejores Decíamos Es que Deben venir Todos los papás ¿Verdad? A esto Porque hoy en día Hay que aprender A ser padre Y las condiciones De nuestros hijos Han cambiado tanto Hay tantos estímulos Falsos estímulos Hoy en día Para nuestros chavos Que de por sí Ya en la adolescencia Están tan desorientados Y ahora más que nunca Porque nuestros jóvenes Quieren ser aceptados Y muchas veces Acomodé lugar Y andan probando cosas Y andan probando Estilos de vida Y luego por tener Que satisfacer Esa necesidad Imperiosa En los jóvenes De sentirse parte De un grupo La verdad Es que Les quiero preguntar Honestamente ¿Quiénes de los Aquí presentes Padres de familia Ya le entraron De lleno A la era digital? Ya 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 consultan Internet Ya tienen Correo electrónico Ya se informan Honestamente ¿Eh? Honestamente Ok Los que no Más vale De que sí Miren Yo Soy Muy afín A toda Esa educación Tradicional Pero creo Que la tecnología Ya nos alcanzó Entonces Híjole Ni modo Hay que Irse al cafecito O internet Aprenderle Hay que tomar Algunas clases ¿Verdad? En muchos De los lugares Ya se están ofreciendo Gratuitamente Las clases De computación La verdad La verdad Los programas Ahora son Fáciles Si yo Pude aprender Que de verdad Soy Antitecnología Cualquiera De ustedes Puede aprender Pero mínimamente Pues Este Saber cómo se usa Una aplicación Saber navegar En internet Donde vienen Un chorro de cosas Que sus hijos Están viendo Entonces Si no lo hacen Por ustedes Háganlo por sus hijos Es un mundo La verdad Es que La tecnología Ya nos hizo Cambiar Radicalmente A todos Así que bueno Para abrir boca Vamos a ver Este video Y ustedes me dicen Si es real Lo que está pasando O está exagerado Veamos Y le damos click Y ponemos el audio fuerte Música SONOS Música ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 A ver, honestamente, ¿se les hizo exagerado esto que vimos? ¡No! ¡No! ¡No, hombre! Hay un chorro de errores que se están cometiendo porque ahí estamos metidos. ¿Han visto a sus hijos que abajo de las sábanas tienen una lucecita? ¡Sí! ¡Están chateando! ¡Se están comunicando con el mundo! Están ellos conectados. Conectados al exterior, desconectados con ellos y al interior de nuestras familias. Cuando nos sentamos a comer, ¿han contado el número de celulares que por ahí hay cuando es una familia grande? Y luego nos ponemos en la mesa. Mi mamá ya decía, cuando entramos a su casa, dice, ¡ay, no, no, no! Todos están paratejos de eso. Me los ponen en la canastita. ¿Ok? Yo no quiero saber de eso. Bueno, el Twitter es una cuenta, uno abre su cuenta y uno expresa cositas en 140 caracteres, en 140 letritas. Bueno, pues esto del Twitter, que es muy adictivo para los chavos porque están viendo a quienes siguen qué babosadas pusieron, ¿verdad? En el Twitter o en el Facebook están viendo las fotos de los demás. Hoy nuestros hijos ya no es lo que viven en familia con nosotros. Es lo que viven a través de las redes y a través del internet afuera, que nosotros todos papás ni cuenta nos damos. Nosotros, cuando hace muchos años comíamos en casa, ¿verdad? Que se usaba, que comíamos, desayunábamos y cenábamos en familia, ¿sí o no? Sí. Y espérate porque ahí va a llegar tu papá para que lo acompañemos a cenar. O, ¿a poco no? De, ya vengan todos, ya están desayunos, se les enfrían los huevitos, ¿sí o no? Ahora, para nada. Llegan, bajan, abren el refrigerador, se preparan cualquier cosa, salen corriendo, no vienen a comer. Bueno, el marido ni viene, las distancias son tan grandes. A la hora de la cena los niños se comen cualquier cosita, un vaso de leche y unas galletas frente a la tele. Y dicen, bueno, yo digo, ¿a qué horas nos vamos a ver? ¿A qué horas nos vamos a comentar cómo nos fue en el día? ¿A qué horas vamos nosotros a corregir a nuestros hijos a través de lo que nos cuentan? Yo me acuerdo que una vez yo traía una resortera que no era mía. Se la había volado a mi amiga y se la había sacado de su mochila. ¿Eh? Imagínense, porque mi mamá no me dejaba comprar resorteras. Entonces, mi mamá me la descubrió. Yo iba en cuarto de primaria. Y bueno, inmediatamente me dijo, ¿qué es esto? ¿de quién es? Le hablas y se la regresas. En fin, nosotros aprendimos a través de que éramos totalmente transparentes con nuestros papás. ¿No? Ellos sabían absolutamente todo de nosotros. Si traíamos algún problema, ellos se daban cuenta. A la hora de la comida estábamos raros, estábamos cabizbajos. Y sabían perfectamente, nos leían, nos escaneaban. Nada más de vernos nos decían, a ti algo te pasó. Ahora, entre que estamos viviendo la vida a tan aprisa y en que nuestros hijos van por ahí, más conectados hacia afuera que hacia adentro, no los estamos leyendo bien, no los estamos conociendo bien. Por eso, es muy importante las reuniones familiares, sobre todo a la hora de la comida. Esta pregunta yo se la he hecho a muchos auditorios. ¿Cuántas veces comes y te sientas a la mesa a diario con tus hijos? A ver, si las quiero hacer aquí, levanten la mano a quienes digan tres veces. Pocos, escasos. ¿Quienes digan dos veces? Neta, ¿eh? Guau, los felicito. Es uno de los auditorios que yo más, manitas, levantaba el servicio. ¿Quiénes digan una vez? ¿Quiénes digan una vez a la semana? ¿Una vez a la semana? ¿La comida familiar? Neta. Bueno. A veces la vida no nos da para tanto. Pero entonces hay que propiciar a nuestros hijos, educar en la era digital, escucharlos y tener comunicación de centro a centro. El diálogo es lo que nos hace humanos. ¿Se puede tener un diálogo con la computadora? Puede que sí. ¿Me pueden contestar a través del internet? ¿En un chat? Puede que sí. ¿Puedo ver por el Skype a mis amigos que están viviendo en otro lado? ¡Claro que sí! Lo lejano se acerca, pero lo cercano se aleja. ¿Para eso sirve la tecnología? ¿Para la lejana cercanía o para la cercanía lejana? Qué bueno que nos acerquen a los que están fuera. Qué malo, malísimo, que nos alejemos de los que están aquí. Las cosas han cambiado muchísimo. Óscar, la siguiente, por favor. Todo esto es súper adictivo. Le hacemos clic, por favor, y le hacemos clic otra vez. Todo esto es súper adictivo. El internet es adictivo. Los niños se pueden pasar cinco horas chateando y están, bueno, encantados de la vida. Se pierden, no hacen la tarea. El celular, bueno, entre más sofisticado mejor. Y luego nos exigen y con eso de que quieres que me comunique contigo y quieres que nosotros estemos conectados, pues cómprame un celular. Y como nosotros caemos porque vivimos en una ciudad que, por desgracia, es peligrosa y queremos tener información de nuestros hijos, entonces ahí le estamos comprando a estos niños cibernéticos, tiranos, toda clase de aparatos que nos piden de última generación. También ahí, papás, agua, ojo, supervisar. ¿En qué están? De ser posible, las computadoras a la vista, si tenemos computadora en casa, a la vista de lo que los papás podemos vigilar. Y de ser posible que estén, si están en la mesa del comedor o si tenemos una computadora fija en casa, que nosotros podamos, entre pasadita y pasadita, pues ver lo que está bien. Bueno, educar en la era digital sin perder lo esencial. ¿Por qué sin perder lo esencial, queridos amigos? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay muchas cosas de valores de nosotros que no podemos perder. Mucha modernidad, mucha modernidad, pero a la hora de la hora lo que cuentan son los valores y eso solamente se los podemos transmitir nosotros. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros... ¿Alcanzan a ver qué es esto? Nosotros somos como un Pepito Grillo. ¿Se acuerdan de Pepito Grillo? ¿Es de Pinocho? ¿Quién era Pepito Grillo para la vida de Pinocho? ¿Era la conciencia? ¿Y qué tal le aconsejaba? Bien. Bien, Omar. Bien. Pues sí, le aconsejaba bien. Me lo acaban de regalar, es un Pepito Grillo bien chistosito, es como una marioneta. Y me encanta porque este Pepito Grillo simboliza la conciencia. Nosotros le prestábamos a nuestros hijos nuestra conciencia, nuestro Pepito Grillo, nuestra capacidad de discernimiento y de juicio en lo que ellos lo adquirían. A través de verlos, verlos a los ojos, leerlos, saber en qué estaban. Y claro, con base en una comunicación abierta. El 25% de lo que nuestros hijos se formaban, se formaban allá afuera, en la calle. Nosotros mismos nos formábamos en la calle. Hoy en día es al revés. El 75% se forman en la calle y en los medios de comunicación y el 25% de nuestra influencia solamente les está llegando. Por eso tiene que ser una influencia de mucha calidad. ¿Y ustedes creen que sus hijos, niños, adolescentes, ya tienen capacidad de juicio y de discernimiento? ¿Honestamente toman las mejores decisiones? No, para nada. Pero tampoco nosotros, tampoco nosotros. ¿Qué tal la chava que se embarazaba a los 15, 16 años y pues ni modo? Hoy en día eso sigue ocurriendo, pero muchas veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Porque también hay otros medios que ojalá que fueran para la anticoncepción, pero no, no lo son. Pero bueno, eso ya es tema de otra conferencia. Vamos a la siguiente, por favor. Las preguntas clave aquí son, ¿cómo podemos incidir los educadores en este mundo virtual? ¿Cuál es el mundo virtual? El mundo del internet, de las computadoras. Ok. Y el mundo real. La realidad real. Suena pleonasmo. No lo es. Muchos niños creen que lo virtual es lo real. Fíjense, muchos niños creen que lo virtual es lo real. Y están como desarrollando una doble personalidad, una decisión de su personalidad. Ahorita vamos a verlo. ¿Qué no podemos perder en la formación de los niños y jóvenes punto com? Pues aunque ya se sientan muy duchos en la parte del internet, los valores que nosotros les estamos transmitiendo, eso no viene en ninguna aplicación. Eso se los tenemos que transmitir nosotros. ¿Cuáles son los valores que nos mueven hoy en día y que nos hacen tener éxito en la vida? ¿Cuáles son? A ver, quiero oír. El respeto, claro. La honradez. El amor. La honestidad. La lealtad. La tolerancia. Solidaridad. Generosidad. Espiritualidad. Justicia. Reciprocidad. Amor. Amor. Amor como el valor más alto al que todos debemos aspirar. Y eso ¿cómo lo aprendimos? Eso ¿cómo lo hicimos nuestro? Porque muchas veces nuestros padres nos dijeron, sé honesto, sé honesto, sé honesto. ¿Pero cómo lo aprendimos? Con el ejemplo, si nosotros veíamos que nuestros padres no eran congruentes, pues entonces no les hacíamos caso. Antes, nos quedábamos callados cuando nuestro papá nos decía, no fumes. Y él fumaba, con el cigarro en la mano no los decía. Y nos quedábamos callados cuando nuestro mamá nos decía, cómete las verduras y nosotros no nos las comíamos. Ellos no se las comían. Y nos quedábamos callados cuando nos decían, haz ejercicio. Y ellos no tenían zapatos, tenis para hacer ejercicio. Sin embargo, ¿ahora qué nos dicen? Cuando no somos congruentes. Nos dicen de todo, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Tú no lo haces. Pero así con la mano y la cintura te lo dicen, ¿tampoco no? Doble cara, hipócrita, ¿sí o no? De dientes para afuera, pero tú no lo haces. No te creo. Entonces, para que nos crean, ¿qué debemos hacer? Ser congruentes. Que si abrimos la boca para decir algo, vamos a asegurarnos de verdad que nosotros también lo hagamos. Decimos que no se peleen con sus hermanos y nosotros nos las pasamos peleando con todo el mundo. Bueno, con la vecina, con el marido, con la mamá, con la hermana. Hay tantas familias que luego ya ni se hablan. ¿Qué es eso? ¿Qué ventajas y desventajas existen al educar en esta era de la competitividad? ¿Ventajas? ¿Qué ventajas? A ver, quiero escuchar. Información a la mano. ¿Es confiable y toda? No. Tienen que ser medios certificados. Se certifica a través de medios diversos. Y siempre y cuando saber de dónde vienen. Citar al autor. ¿De dónde viene eso que está en internet? ¿Hay una investigación atrás de eso? ¿Hay un autor? ¿Hay alguien que tiene calidad moral académica para fundamentar lo que está diciendo? Tenemos que poner mucha atención en quién lo está diciendo. ¿Qué otra cosa nos proveen los medios como ventaja de la competitividad, para la educación de nuestros hijos? ¿Qué otra cosa? ¿Eh? Conocimiento. Intercambio de ideas. ¿No? Muchas veces nuestros hijos están investigando sobre algo, se meten a un chat. Y ven que están otros también preguntando sobre lo mismo. Cuando nuestros hijos crecen y van a la universidad, a lo mejor tienen que hacer trabajos que ya implican el conocimiento con otras fuentes de información. Y no tienen que viajar al extranjero, por ejemplo. Cuando antes se hacía una maestría, un doctorado, por ejemplo. Hacían un trabajo de investigación y se tenían que consultar otras fuentes. Muchos estudiantes salían fuera de México. Ahora ni siquiera es eso. Pueden estudiar incluso doctorados, maestrías y la misma universidad a distancia. En línea. ¿Han oído ustedes hablar de los estudios en línea? Sí. Que claro que yo, el otro día, me invitaron a un programa que se llama El Ring. Una de las señoras me dio por aquí. Sí. Allá. Con Andrés Roemer a Proyecto 40. Creo que salió el lunes pasado, el lunes 22, el programa. Y una señora defendía la posición de darles clase a los hijos. Se llama homeschooling, home de hogar, schooling de educación, en casa. Ellos, claro, habían sido una familia, once para empezar, hijos. Yo creo que sí me salía más barato, ¿verdad?, darles clases en casa. Qué salida, que mandarlos a los chamacos a la escuela. Era una familia de bailarines, de la familia del ballet, de Amalia Hernández. Una familia de Hernández. Y yo defendía, obviamente, que había que ir a la escuela, porque en la escuela aprendemos un montón de cosas. Y una de ellas es todas estas habilidades sociales que vamos nosotros desarrollando. ¿No es cierto?, el trabajo en equipo, el tener respeto por un maestro, la diversidad de opiniones que se escuchan en un aula. Bueno, tantas y tantas cosas. Desarrollar competitividades, porque además el mundo real así es. Te vas a encontrar tú que al lado tienes a la competencia. Te vas a encontrar al que te molesta. Es que decía esta señora, es que muchos te hacen bullying, entonces es mejor no ir a la escuela. Bueno, pero así está hecha la vida. Te vas a encontrar al que te molesta. Pero sí, nosotros como papás tenemos la obligación de que crezcan seguros. Y eso sí depende de nosotros. Aunque estemos en la guerra, depende de nosotros que crezcan seguros, que crezcan confiados. Que se sientan pertenecientes a un clan de familia, ¿sí o no? Ahora los niños ya como que sueltitos, han crecido tanto la maternidad sin pareja, que crecen tan sueltitos, que ya no se sienten verdaderamente parte de un clan. Y bueno, vamos a hablar un poquito también sobre cómo es la generación punto com, qué valora y qué rechaza. La siguiente, Oscar, por favor. Bueno, este es un diagrama del homo digitalis. Este homo digitalis que está en la computadora, ¿verdad? Que juega todo el día en la computadora. Que ya está del mismo tamaño de donde venimos, del mono, por Dios, ¿verdad? Los niños, el otro día me decía, una quiropráctica no sabe la cantidad de gente que viene al consultorio por los niños que están mal ya de las cervicales. ¿Cómo van a estar a los 20 y a los 30 años? Bueno, pues es que miren, miren la posición del homo digitalis, el hombre digital. Que ya pasó hasta ponerse erecto, ¿verdad? Ya pasó por lo pensante, ya pasó por el homo faber, el que lucha, el que sabe, el que hace. Y ahora, pues este hombre de las computadoras. Los jueguitos que además los gobiernan, no es juego, una computadora tiene que tomarse muy en serio, que no lo gobiernen a uno. Es como una calculadora. ¿Se acuerdan cuando salieron las calculadoras? Esas chiquitas, que luego eran de bolsillo. ¡Ay, qué padre, ¿verdad? Ya todos lo hacíamos en cuentas en la calculadora. Fue un instrumento. Así es como hay que ver a las computadoras, son un instrumento. Hay niños que dan la vida por tener la última generación del teléfono celular. Pues no, es un instrumento, no tiene que regir nuestras vidas. Hoy estaba oyendo a Oscar Mario Beteta, ahí en el noticiario, que llevó a un señor que habló del reloj, del reloj computador. Ajá. Bueno, hay de todos los precios, ¿eh? Pero hay uno que cuesta 300 mil dólares. Y yo decía, ¿pero qué tiene? Es que es de oro. La caja es de oro, de no sé qué, y que tiene diamantes, y que tiene no sé qué. ¡Oral! Bueno, pues es un jueguito digital, ¿verdad? Que igual puedes contestar aquí, igual toma fotografías, así. Ahorita podría estar tomando una foto así con ustedes, en fin. Pero imagínense al grado, ¿verdad? De dejar todo un capital por tener la última versión de un reloj digital de Apple. Es una cosa, de verdad, una locura lo que está sucediendo. Y claro, es que en la revolución digital, a través de las máquinas podemos tener todo. No, podemos tener información, comunicación, diversión, pero también perversión. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las páginas más visitadas? ¿En las que están sus hijos? Sí. ¿Cuáles son? Facebook, YouTube. Pero luego, también ponen en los buscadores unas palabritas por ahí a nuestros hijos. A ver qué pasa. Y por eso, se nos envirulan todas nuestras computadoras. Porque luego ya nos empiezan a llegar chicas guapas y que lucen poca ropa y demás. Bueno, siguiente, por favor. Hay que estar en lo que ven nuestros hijos cotidianamente en Internet. ¿Cómo ha de verdad pegado todo esto de la tecnología? Es increíble, ¿a poco no? Fíjense, tardó 50 años. La radio tardó 38 años en llegar al usuario número 50 millones. La televisión tardó 13 años en llegar al usuario 50 millones. El Internet tardó 4 años. El Facebook, 2 años. Y el WhatsApp, 1 año. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se propaga así de rápido todo esto! Siguiente, por favor. Fíjense que el Internet fue usado por primera vez en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Era un sistema, era un intranet, no salía todavía al público, pero empezaron las primeras pruebas del Internet. Hoy en día, y eso ocurrió hace no muy pocos años. Cuando se empezó a usar ya al gran público fue en 1995. Es decir, estamos cumpliendo 20 años apenas, 20 años. Y vean todo lo que se ha logrado en 20 años. Mucho más de lo que hubiera imaginado ese hombre Pitecantropos de hace un millón de años. Bueno, que ni siquiera tenía imaginación para lo que iba a crear el hombre. Pero imagínese, desde ese Pitecantropos, todo lo que fue acumulando, acumulando de conocimiento, de experiencia, de vivencia, que se empezó a documentar, el Internet lo duplicó en 20 años. Todo el conocimiento de la ciencia se duplicó en 20 años. Claro. Porque el señor que está en Big Book 2 se pone de acuerdo con el de Suecia y se pone de acuerdo con el de Japón y entonces hacen trabajos de investigación en donde se promueve más rápidamente el conocimiento y la investigación. Es increíble. El número de mensajes electrónicos diarios sobrepasa una cifra que lleva 12 ceros después. Ni siquiera sé cómo se lee. Creo que son 3 billones de millones, algo así, 3 billones. Porque son 3 millones de millones. Entonces son 3 billones. Bueno, y eso es ahorita, a 20 años. Y en menos de lo que canta un gallo, vamos a estar viendo estas cifras tremendas. O sea, que si no nos subimos en este momento a la ola digital, muy probablemente ya no lo podamos hacer. No los vamos a alcanzar. Otra cosa. Nuestros niños cibernéticos se creen mucho, ¿verdad? Igual llegan... Siguiente, por favor. Llegan a la tiranía. ¿No? ¿No les ha pasado que le dice la mamá al niño? Bueno, a mí me ha pasado con mi hija, que es una niña totalmente digitalizada. Oye, se me atoró aquí. ¿No me quieres ayudar? ¡Ah! Sí, sí, sí. Ahí va. Le hace el cambio. A ver, pero espérate, 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 espérate. Porque yo no te quiero molestar para la siguiente vez. Hazlo despacito. Porque quiero ver cómo lo haces. ¡Ah, ah, ah! ¡Qué horror! Claro. Todos esos medios les han dado mucho poder a los niños. ¿Sí o no? Sí. Por eso digo que son niños cibernéticos tiranos. Y miren, así están en las reuniones. ¿Los han visto? Sí. En las fiestas, en las reuniones están así. ¡Qué cosa! ¿Pero por qué no se hablan? Tienen la oportunidad de verse cara a cara. ¿Por qué no se platican? ¿Por qué no se expresan? Al ratito ya ni siquiera van a saber hablar. Hay una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama Her, H-E-R, ella. Y ahí se plantea la relación de un hombre que se divorcia, que está solo, que su mujer no lo comprendió. ¿Pero qué creen? El sistema operativo de la computadora, que es la voz de Scarlett Johansson, esta actriz de Hollywood, lo entiende perfecto. Nada más de estar escuchando la voz, esta máquina dice, ¿estás mal, verdad? ¿Estás triste, verdad? ¿Estás enojado, verdad? Yo sé lo que tienes. De la pura voz, porque es un sistema que descifra la calidad de las emociones, según la voz. ¿Está lejos eso? No. Yo cuando era chiquita, que estaban discutiendo sobre en dónde la ubicuidad, a lo mejor les tocó a ustedes esa discusión, de si algún día los seres humanos podremos estar en un lugar al mismo tiempo que estar en otro lugar. La teletransportación. ¿Oyeron hablar ustedes de eso? ¿Será ya una realidad? ¿Cómo? ¿Yo puedo estar aquí y en otro lado? ¿Yo puedo estarles dando una conferencia y también en otro lado? ¡Claro! ¡Claro! Es más, nos están escuchando en todas las secundarias técnicas del Distrito Federal. Porque tienen un sistema en donde, a través del Internet, nos están escuchando en todos lados, cualquiera que se quiera subir a ese programa. ¿No es una maravilla? Y al rato, háganse cuenta que yo voy a estar en mi casa, voy a tener aquí una escenografía. Bueno, yo no. Alguien así muy picudo. Imagínense a Bill Gates. Ajá. El que inventó y desarrolló Microsoft. ¿Ok? Este hombre millonario de las computadoras. Va a estar aquí, de bulto, en un holograma tridimensional. Incluso tú le vas a poder preguntar a él, él te va a poder contestar y él no va a estar aquí. No falta mucho para eso, ¿eh? Ahorita está en bidimensional. Ahorita lo podríamos tener aquí bidimensional a través de una pantalla. Nosotros le preguntamos e interactuamos con él. Luego, se va a poder mover, se va a poder bajar, va a poder estar entre los pasillos y nosotros lo vamos a ver. No va a tardar tanto eso, ¿eh? Entonces, imagínense todas las oportunidades que se abren con estas nuevas tecnologías para la educación. Es increíble. Los pobres chavos, yo digo, están viviendo un mundo virtual, pero se tienen que adaptar a un mundo real. Al revés. Ahorita es, nos tenemos que ir adaptando poco a poco a un mundo virtual, que sabemos que es virtual, pero que no todos los días ni siempre vamos a estar en la virtualidad. Pero al revés, hacer después, todos estos chavos de lageneración.com se van a tener que adaptar a un mundo real. Simplemente ahora, ustedes, ¿cuántas veces no se han desesperado por sus hijos? Porque quieren, con poco esfuerzo, que hagan las cosas rápido. ¿Sí o no? Muchas veces. ¿Por qué son intolerantes? Porque ya saben que a través de la computadora, con un clic, pueden tener todo. Entonces, imagínense, estos chavos virtuales se van a tener que adaptar al mundo real. Bueno, pues mientras más nos comunicamos en la distancia, muchas veces menos hablamos cuando estamos cerca. Y nos vamos a ir más rápido porque ya nada más me quedan diez minutos, quince minutitos. A ver. Bueno, esto no nos vamos a saltar. Esta es una felicitación electrónica. Muchas veces, pues ya, ya las cartas esas que llevaban por correo ya son románticas, ¿a poco no? Esta es una parte de acercarnos de corazón en corazón a los que tenemos lejos, ¿no? Si no hubiera sido por esto, le ponemos que, por favor, no hubiera yo tenido una felicitación electrónica de alguien quien quiero mucho. Y ahora vamos a la siguiente. Y al rato vamos a estar así las maestras para que las peguen, ¿verdad? Con su pantalla. Ay, porque a través de las pantallas, pues todo es así. Los chavos se aburren, le cambian, le cambian de color, la mueven. Híjole, yo digo, qué difícil para los maestros ahora con la didáctica de los maestros. ¿Cómo le van a hacer para captar la atención? Híjole, bien difícil. Por eso la educación tiene que incorporar nuevas tecnologías, ya lo vamos a estar viendo cada vez más. Y los maestros ser mucho más proactivos en las clases para que sus alumnos les hagan mucho caso, porque la atención de los jóvenes se disminuye. Imagínense que están acostumbrados a mensajes de 140 caracteres, que es lo que tiene un tweet del Twitter. ¿Ok? Por eso, cuando tú sentas a tu hijo y le quieres echar un solo media hora, ¿qué hace? Ya nada más te ve, ¿verdad? Pero ya está, en otro lado, ya se fue. ¿No es cierto? Entonces, hasta los regaños tienen que estar en 140 caracteres. ¡Así de contundentes! No sales porque lo mando yo. Tan, tan. Siguiente, por favor. No, tenemos que negociar muchísimo. Siguiente. Tenemos que negociar mucho con ellos. Tenemos que escuchar, escuchar más adentro de lo que sus ojitos nos están permitiendo. Tenemos que ir mucho a su corazón. Tenemos que hacer ese contacto. Incluso podemos hablarles, y nosotros ya estamos acostumbrados a los términos de la tecnología digital. Podemos decirles, es que deja que tu Bluetooth se corriente con el mío. Bueno, a ver, siguiente, por favor. Vamos a ver. Así nos educaron a nosotros. Vamos a ver este video. ¿Por qué? ¿Por qué será que los niños hispanos son tan bien portados? El secreto es la cultura hispana que enfatiza el buen comportamiento, límites y respeto a los padres. Es la técnica tradicional conocida como la chancla. El secreto de la chancla ha ayudado a millones de madras latinas a centrar la atención en las necesidades individuales de cada niño. Inculgue los valores de justicia y juego limpio. Motiva hábitos de dieta saludables. Enseña la disciplina necesaria para sobresalir en los estudios. Ayuda a razonar moralmente. La chancla puede ayudar a los papás a dominar un auténtico estilo de manos libres. Bueno, no queremos educar con la chancla cuando nuestros hijos ya son adolescentes, porque los que nos van a chanclear son ellos, ¿verdad? Esto es obviamente broma, pero pues así nos educaron, ¿no es cierto? ¿Y estamos traumados? Nada que 25 años de un correcto psicoanálisis no haya podido hacer por nosotros para superar nuestros traumas. Se han dado cuenta que estamos conviviendo cuatro generaciones, cuatro generaciones actualmente, que fuimos educados de una manera diferente, todos, todas esas cuatro generaciones. Son nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos. Y a todos nos educaron diferente. A los abuelos, la letra con sangre entra. La letra con sangre entra. ¿Sí o no? Sí. Eran niños que aprendieron a esperar. ¿Sí o no? Sí. Es la generación silenciosa. Actualmente tienen entre 60 y 100 años. Aprendieron con carestía y privaciones. Aprendieron a esperar. En cada familia había disciplina y autosacrificio. La nalgada no era mal vista. A mí todavía me tocaban unos cinturones, incluso. La mujer supeditada al varón. Mayor responsabilización. ¿Sí o no? Los grandes se han cargo de los chiquitos. La mujer generalmente llegaba a virgen del matrimonio. Al varón se le iniciaba sexualmente antes del matrimonio. Después vienen los de mi generación, más o menos 40 a 60 años. ¿Cómo vivimos nosotros? Pues nosotros ya podíamos hablar un poco más, podíamos expresarnos un poco más. Pero yo me acuerdo que cuando no llegaba el juego o el juguete que le había pedido a los Santos Reyes, ¿qué hacía yo? Pues me seguía portando bien. Para que el año que entra, me tocara. ¿Verdad? Yo me acuerdo, la bicicleta no fue el primer año, ni el segundo, ya fue el tercer año. ¿Verdad? Y eso porque insistí yo en que quería una bicicleta, porque si no me hubieran dado la de mi hermano el grande. Pero teníamos como esa mayor capacidad para esperar. Pero la mujer ya empezó a trabajar. ¿Cuántas de ustedes trabajan o no conocen? Bueno, no. Sí. No, todavía son los abuelos, luego la generación de nosotros, luego la generación, que muchos de ustedes están entre la generación de 20 y 40 años. ¿Sí o no? Y luego viene la otra generación, de 20 para abajo, que es la generación.com. Entonces yo estoy entre los 40 y los 60 años. Diferente, pero las mujeres ya teníamos voz y voto. Ya teníamos voto en 1953. Desde 1953 las mujeres votamos. Ya hablamos. Ya en las universidades empezaba a haber mujeres. Yo me acuerdo que en mi generación de contadoras, pues éramos como la cuarta parte o la tercera parte de mujeres. Hoy en día, ¿qué pasa? En las universidades está plagado de mujeres. Y además tienen las mejores calificaciones. Y son buenísimas profesionistas. Nada más que luego se les atraviesa un galán. Y se les atraviesa el matrimonio. Y ahí es donde iban así, ¡fuah! Como un despegue las mujeres. Pero luego se enamoran, se embarazan. Ya, ok. Y los hombres siguen para arriba. Es difícil cuando eres mamá, ¿no? Dedicarte 100% y ser muy competitiva. Pero las de esta generación de ahorita... Bueno, el otro día pusieron... No sé si lo han hecho, licenciado Salgado. De ponerlas a hacer la práctica a las niñas de los bebés esos mecánicos. Ajá. Bueno, pues el otro día me estaba diciendo una señora que a su hija, que se había llevado el bebé ese para tenerlo toda la noche, le había valido gorro. O sea, lo de ella, lo de ella es la tecnología. Entonces, lo de los bebés le valió gorro. Aunque es un bebé tecnológico. Lo dejó llorar, no le cambió el pañal. Bueno, cero en todo. Cero en todo, le pusieron. Y decía, es que honestamente no me veo de nada. Exacto. Y ella misma está reconociendo. Yo, mujer, no tengo vocación de madre. Yo, mujer, podré tener vocación de soltería o vocación de matrimonio, pero no vocación de familia. ¡Guau! Eso se me hace increíble. Porque se conocen a sí mismas. ¿Cuántas mamás vemos que solamente están maltratando a los chamacos? Y tienen uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí o no? Y es cuando uno piensa, esta nunca debió haber sido mamá. En cambio, hombres, que ahora se les da más, ¿verdad? Estos papás, que no son femeninos ni feminizados. Son papás más allegados, más tiernos. ¡Qué bonito! Ellos sí tienen vocación de familia. Pero nadie les dijo, tú vas a crecer y te vas a casar y vas a tener hijos. Ahora ya no. Ahora ya los chavos optan por lo que quieren. Nosotros no. No. Yo me acuerdo que cuando le dije a mi mamá, mamá, saliendo de la secundaria, le dije, mamá, yo me voy a la preparatoria. Y me dijo, ¿qué, qué? ¿Cómo que a la preparatoria? Si tú vas a estudiar una carrera comercial, te vas a meter a trabajar, te vas a enamorar de tu jefe, te vas a casar con él y vas a formar una linda familia. Ya como que estábamos programadas, ¿no es cierto? Ahora, pero, para nada. Las chavas ya están eligiendo lo que ellas quieren hacer en la vida, lo que más les gusta. Y claro, bueno, decíamos que la maternidad a veces se nos atraviesa. Pues estos jóvenes son nativos digitales. Cuando ellos nacieron, sus hijos, los que están en la secundaria, cuando ellos nacieron, ya existían todas estas tecnologías. ¿Verdad? Para ellos no les sorprende. Al revés, ¿cómo es posible que tú le dieras vuelta al teléfono en el disco? ¿No? Y que el teléfono tuviera un cable, ¿no? Son jóvenes y niños menores de 23 años, los jóvenes de la generación punto com. Las mujeres eran mayores, son mayoría en muchas carreras. Son muy áviles digitalmente, parece de verdad que traen el chip. La comunicación se está desplazando hacia formas digitales. Quieren gratificación inmediata, todo rápido. Hay más obesidad, consumen nuevas drogas. Hay que estar muy pendientes de eso. Por eso hay que conocer bien a nuestros hijos. Porque un pequeño cambio en la conducta... Claro, cuando son adolescentes y se ponen mal y tienen la mecha corta y no se entienden ellos mismos y yo, no comprendo. Pero nosotros sabemos diferenciar entre la adolescencia y las drogas. Y sabemos cuando nuestros hijos andan en malos pasos. Son menos espirituales, son más materializados y las relaciones sexuales tienen completamente otra connotación. Y si yo les quiero dejar algo en esta breve charla, les quiero decir una cosa. Y nos vamos a ir hasta Pinocho, hasta la película de Pinocho para terminar con este pequeño dibujito de Walt Disney. Creo que viene de los cuentos infantiles de Perron. ¿De quién era? Bueno, no sé quién escribió. ¿Quién? No. ¿Pero quién escribió sobre Pinocho y el personaje? Porque luego Walt Disney lo tomó. Bueno. Vamos a terminar adelante con la película de Pinocho. Ustedes rápidamente se van a conectar al momento cuando la vieron por primera vez. Seguramente eran unos niños. Seguramente estaban siendo formados por sus papás. Seguramente su mamá los esperaba cuando venían de la secundaria o de la primaria. Seguramente había reuniones familiares, alguien se hacía cargo de ustedes, alguien que los regañaba, alguien que era su conciencia. Y esos eran los papás. No teníamos un poquito brillo en casa, pero eran los papás. Y los papás no los soltaban hasta que ya estaban bien consolidados, hasta que su personalidad ya estaba bien formada, no estaban cometiendo estupideces. Pero mientras, lo que yo les quiero decir, y dejar de mensaje, es que nosotros no podemos soltar esa responsabilidad. ¡Amenlos! ¡Quierenlos! ¡Apapachenlos! ¡Abrázanlos! Que se les note que verdaderamente los quieren muchísimo y están al pendiente de ellos. Continuamos con la licenciada Julieta Lujambio, aquí en The Gest TV. Licenciada, hablaba usted hace un rato en la conferencia acerca de la generación punto com. Nosotros en The Gest Media nos basamos a esa generación. ¿Cree usted que sea importante la labor que está haciendo el licenciado Manuel Salgado Cuevas y todo el equipo de The Gest Media para dirigirnos a los alumnos de esta forma? Sí, no, desde luego que sí. Imagínense, a través de este medio llegamos a tanta y tanta gente que no estuvo hoy aquí en el Teatro Venustiano Carranza para escuchar esta conferencia. Por eso es tan importante que hagamos un uso adecuado de estos medios de comunicación, las famosas tecnologías de la información y la comunicación. Pero que ese medio no nos gobierne nosotros ponerlo en la educación a nuestro favor. Y ustedes en Secundarias Técnicas están haciendo una labor increíble, de verdad, de darle un buen uso a esta plataforma en donde ustedes están conectados con mucha gente. ¿Para qué? Para darles a conocer un montón de cosas, ¿verdad? Toda esta programación de la Dirección General de Radio y Televisión de Secundarias Técnicas está haciendo una labor increíble. Así es, bueno, y también quiero preguntarle acerca de su participación. ¿Quedó usted satisfecha con la respuesta de los padres? Quedé encantada, de verdad, estoy muy contenta de haber sido invitada. Yo creo que es un tema toral porque pues nos estamos enfrentando a una generación que se conectan casi por Bluetooth, ¿verdad? Que no necesitan así grandes instructivos. Nosotros somos migrantes digitales, venimos de otra generación y los alumnos están desarrollando muchas capacidades. a través de los medios, pero también permítanos que los papás pues hagamos nuestra parte. Y todo esto que tenemos, aunque no dominamos estos medios, es importantísimo para acompañarlos en su desarrollo. Todos los valores que nosotros inculcamos como papás, ¿no? El valor del respeto, de la honestidad, el valor de la solidaridad, el valor del amor, de la familia, etc. Es con lo que ustedes van a crecer y los van a acompañar toda la vida estos valores. Y a la hora de saber elegir, se van a acordar de esos valores para elegir bien. Pero claro, es muy importante, por supuesto, que sigan adelante con sus estudios, con su carrera. Al fin y al cabo, pues algún día se separarán de los papás, ¿no? Entonces, bueno, pues dimos en la charla algunos mensajes importantes para los papás, que ojalá los que les haya gustado y que les van a servir para educar mucho mejor. Acuérdense que la autoridad las tienen los papás. Y ellos, en parte, pueden ser su conciencia ética, su conciencia moral. Porque esa capacidad de juicio y de discernimiento, ustedes la están desarrollando. Así como sus habilidades sociales, espirituales, humanas. Y eso se va a complementar mucho con todas estas competencias digitales que ustedes ya están adquiriendo. Licenciada, usted le dio en este momento un mensaje a los alumnos de secundarias técnicas. ¿Qué mensaje le puede dar a los padres de los alumnos de secundarias técnicas? Bueno, pues que no suelten el timón, ¿no? Ustedes son los que guían el barco de sus familias. Ellos tendrán el timón cuando tengan sus propias familias. Entonces, estos papás que abandonan, pues que se pongan las pilas. Nuestra tarea más importante y sobre todo con los hijos chicos y hasta la secundaria y la preparatoria es formar adecuadamente la mente y el corazón de nuestros hijos. Así es de que no soltemos esa responsabilidad y esa tarea. Yo sé que con chavos adolescentes muchas veces es difícil porque no alcanzan a entender, pues, de qué forma los estamos educando. Pero eduquémoslo con el corazón, con los valores, con nuestra paciencia, con nuestro cariño, con la prudencia, con nuestra congruencia. Es muy importante que les demos a nuestros hijos muy buenos ejemplos. Licenciada Julieta Lujambio, a nombre de nuestro director general Manuel Salgado Cuevas y a nombre de todos mis compañeros en The Gestmedia, agradecemos mucho esta entrevista. Al contrario, yo soy la agradecida. Le agradezco mucho al licenciado Manuel Salgado Cuevas que me haga el honor de ser invitada a estos eventos y, bueno, pues, a toda la comunidad de secundarias técnicas, a los profesores y a los padres de familia, a las autoridades escolares. De verdad, que sean como una gran familia, que estén muy, muy pegaditos, muy consolidados, integrados en un solo propósito que es desarrollar a estos jóvenes hermosos que nos están viendo el día de hoy. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en The Gest TV. De Gest TV, amigos de The Gest TV, de The Gest Radio. Bueno, pues, me encuentro con uno de los ejemplares de un libro de la licenciada Julieta Lujambio y, bueno, lo que estamos viendo aquí es Mujeres al Mando. Pero me llama mucho la atención, aunque sí, yo lo sé, es muy importante, y la pareja. Sin duda, este ejemplar es muy, muy, muy importante, algo que ustedes pueden conseguir en cualquier librería de prestigio. Les voy a mostrar alguno otro de los ejemplares que también tienen. Hay por aquí algunos discos. Este que se llama Mamá Sola, un nuevo significado para la maternidad sin pareja. También está por acá, Papá, ¿por qué no estás aquí? Algo que también nos muestra la licenciada Julieta Lujambio. Bueno, también otro libro que también se me hace muy, muy, muy importante, que es parte de la colección Formación y Práctica Pedagógica. Educar en la era digital sin perder lo esencial. ¿Qué dice aquí en el libro? Creo que, bueno, esto es una guía que sirve para incorporar positivamente las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Parte de lo que nosotros vemos en el plan de estudios, algo de lo que nosotros podemos ver también, ustedes pueden revisar en todos nuestros videos de The Gest TV en nuestro canal de YouTube. ¿Cuál es The Gest Media? Bueno, y también nos falta otro que es muy importante, Julieta Lujambio, mujer. Mujer, tu vida tiene sentido. Y como ustedes pueden ver, aquí al fondo la licenciada Julieta Lujambio está firmando algunos de sus ejemplares, de algunos de sus libros, con algunos participantes de este congreso de Escuela para Padres. Gracias, gracias. Adelante, adelante. Bueno, pues continuamos aquí en el cine Venustiano Carranza, Centro Cultural Carranza, y me encuentro con el señor Antonio. Él nos acompaña de la Escuela Secundaria Técnica número 32. Gracias, señor Antonio, por el tiempo. Gracias por estar esta mañana en este congreso de Escuela para Padres. Platíquenos, ¿qué ha sido para usted? ¿Qué representa el taller de Escuela para Padres? La Escuela para Padres ha sido un buen resultado porque nosotros mismos sabemos cómo enseñarle a los hijos los valores de casa y valores de la escuela. que no la obligación la tienen los maestros, sino la obligación nosotros la tenemos como padres. Eso es muy cierto. Bueno, ¿usted cree que para nosotros como adultos nos hubiese servido de algo que en nuestra infancia ya hubiera existido el taller de Escuela para Padres? ¿Cree usted que hubiera sido importante? Claro que sí, porque no hubieran sufrido lo que padecieron en esos momentos o en esos tiempos, ¿no? Porque ahora en la actualidad pues ya los niños van mejorando la educación y su aprendizaje. ¿Qué cree usted, señor Antonio, que sea más complicado, ser padre o ser madre? Pues el problema no es ser madre, el problema es sobresalir y sobresacar a los hijos adelante, más que nada y con buenos ejemplos. ¿Qué aporta usted en el taller de Escuela para Padres? Pues aparte de aportar este, más que nada, como nosotros vemos, ya sabíamos la respuesta. Lo que, como quiera se va a editar, sin ningún problema. Más que nada, este, aportación propia mía como padre, sí, más que nada para que yo mismo le enseñe a mi hijo que debe de ser una buena persona en la vida. Aparte de ser una buena persona para aprender y tener buenos aprendizajes y buenas enseñanzas. ¿Quiere usted dar algún mensaje para la comunidad de la técnica número 32? Pues más que nada que asistan a la escuela, al taller de padres, porque a mí me ha servido demasiado y he aprendido muchas cosas. Fernando Bautista, ¿para servirte? De la técnica, 49. De la técnica, 49. Papá Fernando, ¿qué es Escuela para Padres para ti? Escuela para Padres para mí es un lugar donde los padres pueden llegar a aprender a tomar conciencia de cómo deben de tratar con sus hijos. ¿Es complicado o es fácil para Fernando ser padre? Pues es complicado, ¿no? Como todo es complicado. ¿Tú crees que diario se aprenda algo? No creo, estoy seguro que diario aprendes algo nuevo, claro que sí. ¿Qué te ha dejado a nivel personal el asistir a Escuela para Padres y cómo llegas a Escuela para Padres? Me ha hecho crecer de forma personal, llegas con gusto porque cada vez aprendes más tips para tratar a los niños y hacerlos que crezcan como personas y como seres humanos. ¿Tú ya estabas convencido de asistir a Escuela para Padres o hubo por ahí como que un empujoncito de la pareja o de alguien más? Mira, cuando a mí me llegó la invitación me llamó la atención porque dije Escuela para Padres, no hay Escuela para Padres, ¿no? Entonces por curiosidad fui y dije pues voy a ver, a ver, pues qué chiste es este, ¿no? Porque no, en ese momento no conocía nada que me dijera que había una Escuela para Padres. Entonces llego por curiosidad, veo, me gusta y me quedo. Y en este evento, aquí en el Centro Cultural Carranza, ¿cuál es tu experiencia hasta este momento? Pues como que se hace un resumen general de todo lo que los padres aprenden en la Escuela para Padres. Muy bien, Fernando, ¿algún mensaje que quieras enviar a la técnica a la que pertenecen tus hijos? Pues nada más que le sigan echando muchas ganas, van por buen camino pero todavía pueden lograr mucho. Me encuentro con el papá. Enrique Díaz. Enrique Díaz y de la técnica. 48. Técnica, perdón. 48. Muy bien, técnica 48, ¿qué es para ti Escuela para Padres? Pues este, ver la manera de cómo educar a nuestros hijos, enseñarles valores para nosotros poder ver cómo educar a un hijo, no dejarles todo el trabajo a los cestos, a la escuela. O sea que uno tiene que formar esos valores y los valores son los padres en casa. ¿Ya habías asistido a un evento similar? No, es primera vez. ¿Y qué tal es la experiencia? Es muy buena. Es muy buena. A este momento que vamos prácticamente a medio evento, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado este evento? Este, el poner más atención hacia los hijos, en cuanto a la educación, en cuanto a los valores. Eso es más que nada ahorita. ¿Ya sabías que existía una escuela para padres? O cuando escuchaste ese título, Escuela para Padres, ¿cuál fue tu reacción? Este, ya había escuchado y es primera vez que vengo. ¿Qué es para ti el taller de Escuela para Padres? Pues tratar de que los hijos, enseñarles a educarlos, para poderlos guiar por el camino recto. ¿Algún mensaje que quieras enviar a la técnica a la cual perteneces? Que las personas asistan a este tipo de eventos que son muy buenos. Que sí hace falta que los padres vengan a estos eventos para que se den cuenta de lo que es la realidad de cómo educar a los hijos. Abriana García. ¿Cómo te llamas, nena? Renata. Y de Renata. Bueno, platíquenos, ¿qué es lo que usted hace aquí esta mañana? Bueno, yo vengo por parte de la Escuela Secundaria Técnica que me invitaron a la conferencia. ¿Y qué tal está apareciendo esta conferencia? ¿Es importante? Sí, es muy importante para nosotros como padres para saber cómo educar a los hijos y darles una formación. ¿Usted tiene un hijo en secundaria técnica? ¿En cuál técnica está su hijo? En la cincuenta. En la técnica número cincuenta. ¿Y qué tan importante es para usted el taller de Escuela para Padres? Es muy importante, ¿no? Porque nos enseñan cómo educar más que nada a los niños. No es tanto la responsabilidad de los maestros, sino también de los padres. ¿Es de la misma forma, o mejor dicho, lo utiliza usted de la misma forma el hecho de estar en Escuela para Padres de un adolescente a estar con una niña? ¿Es lo mismo? No, es muy diferente y muy difícil. ¿Qué es más difícil? ¿Estar con una niña de kinder o con un adolescente? Con un adolescente. Es más difícil el adolescente que la de kinder. ¿Y de qué forma ha usted aprovechado el estar ahora aprendiendo diferentes cosas en los talleres de Escuela para Padres? Pues es que es la primera vez que vengo a esto y casi no participaba en eso. ¿En qué es la parte que más le ha ayudado a usted estar en Escuela para Padres? Pues ver la edad de mis hijos porque es mucha la diferencia. Que se lleven bien más que nada. ¿Ya sabía usted que existía Escuela para Padres? ¿O cuando lo supo dijo, no me estarán bromeando? ¿Cómo una Escuela para Padres? No, pues sí, yo sí creí en eso porque desde la secundaria, más que nada desde la primaria, pero nunca nos habían hecho las invitaciones así como aquí. Bueno, ¿algún mensaje que quiere usted enviarle a toda la comunidad de Escuela para Padres? Pues que lo tomen y que no lo desaprovechen porque son muy buenos. Se los recomiendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Continuamos aquí en el Centro Cultural Carranza. Estamos ubicados en la delegación Venostiano Carranza. Continuamos. En este 14º Congreso de Escuela para Padres, quiero agradecer a todo el equipo de GES TV, de Radio, de GES Radio y agradecer a todos los padres de familia que fueron tan generosos en estar con nosotros hoy. Realmente es un trabajo cotidiano y digo cotidiano porque los padres de familia sábado a sábado o entre semana se acercan con los maestros, los que coordinan estos proyectos que hacen posible que entre todos hagamos que sus hijos tengan un proyecto de vida. Esa es la razón por la que nosotros nos hemos reunido siempre. Necesitamos una suma de voluntades. Y en Secundarias Técnicas de México, Distrito Federal, lo estamos logrando. Tenemos terapeutas, tenemos psicólogos, tenemos maestros, tenemos gente que viene a platicar sus experiencias y eso nos permite realmente abonar a esta tierra que a veces se hace un poco árida por la falta de disposición. Pero en la mayoría hay buena disposición. Muchas gracias a todos, felicidades, nos veremos pronto. Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. Estudas secundarias.